Bien, vamos a un tercer ejemplo de factorización por agrupación. Tenemos una expresión 225BD más 240B cuadrado más 135B cuadrado más 144BD. Vamos a ver qué sucede en este caso. Tenemos entonces el primer grupo, lo formamos con los dos primeros términos de la expresión original. Ponemos en medio signo más y luego formamos un segundo grupo con los otros dos términos de la expresión original. Ahora sacamos factor común monomio en el primer grupo que será 15D y adentro nos va a quedar 15B más 16D. Si multiplicamos 15D por 15B nos da 225BD. Y si multiplicamos 15D por 16D nos va a dar 240D cuadrado. Ahora procesamos el segundo grupo y el factor común en este caso va a ser 9B. Y lo que ya no es factorizable en ese grupo será 15B más 16D. 9B por 15B nos da 135B cuadrado. Y 9B por 16D nos da 144BD. Entonces ahora ya tenemos el patrón de 15B más 16D acompañando como factor a 15D más 9B. Este factor común por agrupación lo podemos sacar fuera como un factor independiente. Y adentro vamos a colocar en un grupo como factor independiente los términos o los factores 15D más 9B. Y este es un tercer ejemplo de cómo se aplica este procedimiento. Bastante simple por cierto. Gracias. Gracias.